¡Qué bien jugado! ¡40-nada! Hacía mucho tiempo que no lo veía hacerle... Y además cómo ha pegado la volea, ¿eh? ¿Cómo ha pegado la volea? Con una confianza... Servicio había sido bueno, ¿eh? Servicio había sido bueno. Vaya resto. ¡Vaya resto! Y vamos a ver qué hace con el primer servicio. Este fin. No lo está pegando tanto como antes, ¿eh? No, está metiendo más del primero. Esto sí que hace. ¡Ay, que te ha quedado corto! ¡Muy corto! ¡Que te ha quedado corto! ¡El revés! Y eso mejor. ¡Qué bien! ¡Atacando! Además ha visto la posibilidad y se ha ido para arriba. De nuevo ventaja, la segunda en este juego para Conchita. La que está corriendo ahora... Es Conchita la que está corriendo ahora. Pero está corriendo hacia adelante y está presionando continuamente a Cefi. De los cuatro últimos servicios le ha roto tres. Y el otro lo ha ganado Cefi. Su propio saque, pero después de tener una ventaja en contra. Se está aguantando fenomenalmente. Bien jugado, bien jugado. No ha podido hacer nada aquí. Lo ha dominado completamente. Estaba defendiéndose. Sí. ¿Cuál es el frío que te ha hecho? ¡Veo! 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 A la línea! Atacó, lo que pasa es que le tiró un buen passing aquí Se quedó Igual, es vaya derecha que se acaba de jugar, Conchita, a la línea Vaya palo que se ha jugado a la línea Un segundo Ahí la tienes Ahí la tienes Buena volea, sí señora, gran volea Muy bien, eh Había que levantar la pelota, eh Sí, sí, la ha levantado Con la línea Ha votado mal, precisamente porque ha votado en la línea Seis juegos a cinco de Conchita Martínez Este partido, Conchita, en ningún momento ha bajado los brazos No Qué oportuno Le ha ido muy bien ¿Te acuerdas aquella otra que tanto daño nos hizo? Vaya segundo Vaya segundo servicio a la línea Por aquí nos encontramos nosotros Uff, lo que le acaba de hacer Ha hecho daño a esta derecha, Sefi Ahora calma, Conchita, que la presión es de este fin Está jugando bien este punto Está largando mucho la pelota En la línea No, ahí no llega Juega muy bien aquí, Sefi Ya jugaba, Sefi Muy bien jugaba Bueno, vamos a ver qué pasa Esta muerte de Chubito puede ser muy interesante, Ángel Muy interesante Vaya momento, ¿no? Qué caña Pero le ha ido bien Dos, uno, Sefi Lástima, Conchita Está seria, ¿eh? Está muy seria, Sefi, ahora Un segundo saque Está sacando muy bien, Conchita De la derecha Qué bien está jugando Conchita, Tenis Qué bien está jugando Muy sólida Muy Uf, a la línea Tres, dos, de Conchita Qué bien puto A la línea otra vez Es que lo ha dominado, ¿eh? Se hacía dominado este punto Sabía que si perdía este punto Estaba este perdido Está sacando muy bien Con la línea Qué jugado, Sefi, ahora aquí Buen smash Buen remate Y una volea definitiva Porque Estefi Se le puede meter Dos o tres a cero Rápidamente Quince iguales Bien Ay, bien jugado Buena volea Ha cortado muy bien Ha cortado muy bien, ¿eh? Sí, sí Ha cortado muy bien Ha debido tirado el passing El passing paralelo Sí Y listado No cortado El partido está siendo muy bonito Es un gran partido de tenis Lo que estamos viendo Aquí es la central de Roland Garros Treinta a quince Treinta quince De línea a línea Se le ha vuelto a romper la raqueta Se viene otra vez Bien jugada Hay un detalle que también Que tiene, que tenemos que ver Hace de este Muy concentrada Qué bonito ese revés Bien peleado Bien peleado, bien peleado Conchita Bien peleado Tres, dos De Estefi Ahora lo importante Que mantenga el suyo Muy bien Golpe de revés No se lo esperas Este golpe de revés paralelo Mucho viento Muy incómodo para servir La cantada fuera en línea Corregido inmediatamente Jane Tabor Desde la silla Por tanto primer punto Directo de servicio del partido En el haber De Conchita Martínez Cuarenta quince Además la rectificación De la juez de silla Ha sido instantánea Uno de estos tres Yo creo que los ha ganado Porque es este Cigraf Sí, pero algo ¿Una que te iría? Se iría del partido Después de perder El... No, no, no Se va Yo creo que había habido Incluso doble bote Nada a quince No muestra signos de debilidad De adversarios Mira lo que te sale Si Ventaja para este fin Una cosa es subir a la red Y otra es subir precipitada No, en este juego Este Cigraf Vaya derecha Vaya derecha Bien jugado Sacó bien Como están pegando la pelota ahora En la línea En la línea En la línea En la línea La duda De la duda Tienes que pegar Cuatro juegos a tres De Graf En este tercer Cigraf Tiempo y esto está bien Así te da tiempo a pensar 30-40 puntos de detex Para este fin No era el momento de subir Gran smash Muy bueno De las pocas veces Se ha subido a la red El smash no era fácil Se queda Portante iguales Segundo punto de partido Que se descapa A este Cigraf Increíble Y se ha ido a la red De nuevo Conchita De este encuentro No había perdido un set En todo el año Se le va Se le fue a Conchita Lástima Finalmente Este Cigraf A la final 6-3 6-7 6-3 Y después de 2 horas Y 33 minutos de juego Lástima La final Entre la número 1 Y la número 2 del mundo Este Cigraf Ante Arantxa Sánchez Vicario Una final Que evidentemente Va a concentrar A las 2 mejores jugadoras Del mundo A la reina Del tenis mundial En la actualidad Arantxa La campeona En título De Roland Garros Y ante ella Una Stéfi Que en el día de hoy Andrés La hemos visto Primero como un rodillo Como una apisonadora Al comienzo del primer set Al comienzo del segundo Luego la hemos visto Temblar y sufrir Pero al final La hemos visto ganar La hemos visto ganar Una gran campeona Solamente esto puede recuperar Una gran campeona No todas las jugadoras Pueden remontar un partido Como ha jugado Sobre todo Después de perder El segundo set Y ganar el tercer set Como la ha ganado Como una gran campeona Conchita me ha gustado Exacto Me ha gustado Conchita ha luchado Y se le ha escapado El nada 40 Tres iguales Nada 40 Ya está La clave para Conchita Marquise Pero en fin Yo creo que puede estar Casi cerca Porque este gran partido Se merecía ganar Subtitulado por KC Gracias.